Hola bichejos, me lo estabais pidiendo, mucho me decíais que queréis un amigo para pececito Johnson Bueno, pues aquí está su colega, que es Naranjito Bueno, he pensado en ponerle Naranjito o Albert Rivera, no lo sé, vosotros decidís Pero es que resulta que también hay una rana Cuando he venido a grabar a Naranjito, me he dado cuenta de que hay un pedazo de rana enorme aquí ¿Cómo ha llegado aquí? No tengo ni idea, porque Río está bastante lejos de aquí Así que no sé cómo ha llegado esta rana aquí, que qué pedazo de rana Eso sí, voy a intentar aprovechar, porque aquí al estanque rueda están llegando un montón de insectos Avispas y un montón de animales a por el agua, un montón de insectos Y la rana obviamente si está aquí es porque está comiendo, además está bien hermosa Así que un día de esto voy a dejar una cámara puesta para ver si la grabo cazando Que eso me encanta, tiene que ser una pasada de vídeo Lo vamos a intentar, aunque bueno, esto es que la rana quiera en ese momento que está la cámara Pero bueno, yo lo intentaré Como veis, Pececito Johnson ya no está solo, ya no solo tiene a Naranjito con él También tiene a Gustavo, es como he bautizado esta rana, la rana Gustavo Así que bueno, intentaremos, como he dicho, hacer más vídeos con Gustavo Mirad aquí Naranjito, Pececito Johnson está en el fondo Que como es del color dorado, así del fondo Cuesta verlo muchas veces, pero está, os aseguro que está Así que nada más bichejos Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya emocionado ver a Pececito Johnson A la rana Gustavo, que no hay quien la coja, mírate, se va Y a Naranjito o Albert Rivera Dejadme en vuestros comentarios como queréis que ponga de nombre a este pez Que por cierto, ahora voy a llenar un poquito más de agua en el estante de ruedas Que se ha evaporado bastante Y ahora lo pondré otra vez a nivel Para que tenga más agua para nadar Al haber más agua, también no se calientará tanto Cuanto menos agua, más rápido se calienta Y para peces de agua fría, el agua muy caliente no es muy buena Pero bueno, ahora mismo tiene muy buena temperatura Así que nada bichejos, nos vemos en un próximo vídeo Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!